27 de septiembre de 2023 con la novedad de que Claudia Seinbaum habrá gastado millones de pesos robados a México en promocionarse en las pantallas del Times Square de Nueva York. ¿Y cómo para qué promocionarse ilegalmente en Nueva York? ¿Será que el mensaje está dirigido no a los mexicanos, sino a los adinerados satanistas de los bancos de Wall Street, ante los cuales ella promete endeudar a México, aún más de lo que ya hizo López Obrador, y entregarles millones de pesos en contratos a sus empresas corruptas y asesinas? Esa es la razón. 1.500 dólares el día. En Nueva York, está el edificio 666, sobre la quinta avenida, el edificio 666, número de la bestía, ha sido usado para muchos propósitos pero elementalmente deberían conocerlo todos los cristianos porque ahí Rockefeller fundó la Logia Masónica 666. Y además les puedo decir que hace poco, revise que los libros de propaganda gay dirigidos a los medios de Estados Unidos para presentar la sodomía y lesbianismo como algo favorable o de moda, tenían su sede editorial ahí. La quinta avenida es la zona más adinerada de Nueva York, donde se encuentra la torre de Donald Trump, oficinas de Victoria's Secret, la en serie pornográfica, el Rockefeller Center, ahí se fundó la Logia de Rockefeller, y hay una estatua de Prometeo el que robó el fuego a los dioses, los satanistas lo usan para representar a su dios Lucifer, por cierto, el yerno de Donald Trump, Jared Cosner casado con Ivanka Trump, es judío, y resulta que su familia tiene poder sobre el rascacielos 666 de la quinta avenida, quería derribarlo para hacer otro edificio, pero dicen que desde 2016 está atorado el proyecto, el edificio tiene 41 pisos y está en Manhattan. Acuérdate que Donald Trump le ordenó a Jared Cosner venir a reunirse con el satanista grado 33, muy amado y elogiado por Trump, llamado López Obrador en la casa de Bernardo Gómez, vicepresidente de Grupo Televisa. Quizá abandonó el proyecto sabiendo la mala fama que le podía traer a Trump. Francamente yo ya no le creo a Trump nada, creo que es una herramienta de los satanistas para entretenernos, o traicionarnos. Sobre la quinta avenida hay tiendas Zara, Microsoft, Nike, Apple, literalmente les estoy recitando los nombres de las empresas de la sinagoga de Satanás. Hay una tienda de juguetes Lego, pues también se sabe que están relacionados con la brujería de la Kábala, la Universidad de Canterbury en Nueva Zelanda y el Industrial Research Institute for Automation and Mecharmants de Polonia dijeron que los rostros de estos muñecos ya no son neutros, sino que se están haciendo para comunicar odio e ira a los niños, buscan fomentar el conflicto, brujería y credos políticos, que no se escupen directamente en la cara en una película en 2014, en que el protagonista se llama Emmett, un muñeco amarillo de Lego, amarillo como los Simpson, Matt Groening se cree Dios, por eso dibuja a Dios con cinco dedos, y a los muñecos con cuatro, y como los Minions, que también son de la masonería, creo que pueden ser amarillos por la secta satánica del arco real de la masonería, que en hebreo significa la verdad y es por tanto una blasfemia, porque es una palabra utilizada mal en brujería judía para hacer un muñeco asesino llamado golem, automata, tonto o incluso. Estúpido. Es decir un manipulado mental. La película de Lego fomenta el odio contra Dios, el libro de instrucciones es una alegoría de la Sagrada Biblia, y Emmett que es una creación, se revela contra su creador, para romper el manual y usar su cuerpo y las cosas de manera indebida, como lo hacen hoy homosexuales y transexuales. Es una aplicación práctica de la doctrina de Satanás que dice non serviam en el libro de Jeremías, no te serviré, no serviré a Dios, dice el pueblo judío, inspirado por el demonio a rebelarse contra Dios y hacer lo que quiera, que es también la falsa doctrina de la secta Otto, Ordo Templi Orientis. Lego también tiene derechos para hacer muñecos de otras franquicias del diablo como Star Wars, Disney, Marvel, etc. y aunque algunos dicen que es de inspiración cristiana, el Señor de los Anillos, también es brujería, como Harry Potter, en nada ayuda a decir que la mujer de sentación de la Virgen, no es así. Como tampoco en Harry Potter matar a la serpiente Magini, no es símbolo de derrotar a Lucifer, son solo figuras que aparecen, para confundir, la escritora de Harry Potter es bruja. Donald Trump no se convirtió al catolicismo, ni tampoco Elon Musk, ni han emprendido la guerra contra la sinagoga de Satanás, que es cortarle al menos todo el dinero al Estado de Israel. Están mintiendo, son satanistas también, estoy seguro, son enemigos de Dios, y predican doctrinas satánicas que puedes leer en sus libros, donde según ellos te enseñan a ser exitoso. No hemos visto ya muchos de estos anticristos de cursos de motivación que son charlatanes que se enriquecen diciéndote que te van a enseñar a ganar mucho dinero. Cuando muchos son herederos de ladrones que ahora intentan supuestamente enmendar el camino, se venden como santos para que les des todo el poder como el satanista López Obrador. Pero los satanistas están jugando un nuevo juego, uno muy sucio y vil, van a venir como Donald Trump, ligado a Epstein a decirnos que han cambiado, y que ya no son como antes, quieren involucrarse con nosotros y llevarnos a la destrucción. Quieren volverse nuestras guías y llevarnos a cometer crímenes o a distraernos de nuestra guerra santa. Ahí en la quinta avenida también hay una tienda Puma, una tienda H&M recordada por hacer con Madonna comerciales con abuso infantil, y la excepción debería ser la Catedral de San Patricio, que por cierto en la película masónica El tesoro perdido, basada en el rito satánico del arco real, ponen que el tesoro está debajo de la iglesia de San Patricio, es una forma de representar su odio contra Cristo, diciendo que la iglesia oculta la verdadera riqueza, que es la sabiduría de Lucifer, esto. También está presente en Indiana Jones y la última cruzada, basada en la creencia satánica del santo Grial, que no es cristiano, sino una doctrina falsa de Satanás, un mito sobre la inmortalidad, de la historia del rey Arturo y el brujo Merlín, del cual se dice era hijo de una hada es decir un ángel caído, la reina de las hadas, que es un demonio llamado Mav, y hay otra leyenda en que dice que era hijo de una monja violada por el diablo. Esto le ha encantado representarlo por corporaciones satánicas como Disney 666, también es satánica doctrina creer en la lanza que atravesó a Cristo representada por películas demoníacas como Caanstantino y el boy como un amuleto con poderes para dominar el mundo, la superstición es ofensa a Dios, todo amuleto o talismán, el actor Nicolás Key siempre se ha prestado para películas de satanismo y masonería, y sobre todo caballeros templarios, los cuales eran enemigos de la iglesia católica, y rendían culto a un demonio llamado Baphomet, en sus ritos de iniciación asquerosos, tenían que hacerle sexo anal con la lengua a los maestres de la orden. Esto no es un mito, realmente se denunció, el Baphomet es por cierto un travesti, o un transexual, con cabeza de cabra y senos de mujer, y pene a la vez. En este momento los sucesores de los templarios amenazan a la iglesia católica, para que diga que la orden nunca fue mala, y que la iglesia los asesinó por robarles dinero, eso es mentira. Pero es al fin que los hijos del diablo, muestran la cara, y que no murieron cuando los líderes fueron arrestados en el 1306. Todos estos que han hecho cosas como Star Wars, Disney, Harry Potter, están relacionados con la organización satánica sucesora de los caballeros templarios, conocida como la Orden de Moulai Internacional. El macho cabrio negro al que rinden, es lo contrario al blanco cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Cristo. Nueva York es la ciudad del mal. Por esta razón es representada en tantos programas de televisión vulgares llenos de fornicación, prostitución y homosexualidad como la serie Friends, Sex and the City, La Ley y el Orden, F, B, IH, etc. Los que financiaron las armas con que masacraron a millones de personas los comunistas en todo el mundo fueron pagadas por los banqueros de Nueva York, lo mismo que los 2.5 millones de personas asesinadas en la Revolución Mexicana para hundirnos en la pobreza. Mientras las clases explotadoras de ladrones y asesinos se conformaron en el PRI ahora llamado Morena, Morena recibe órdenes de los satanistas de Wall Street directamente, y esto lo sabemos porque López Obrador benefició con el fraude del FOBAPRO a Larry Fink, administrador del fondo de inversiones más grande del mundo BlackRock y a Carlos Slim en 1998. Podrán tenerlo todo, pero no nuestra alma, ni engañarnos, solo he estado jugando con todos, no les creo nada de lo que dicen y hacen, puedo ver la falsedad de sus palabras y acciones. Y por favor, ya dejen de enviarme gente que dicen que me vigilan, que la orden me quiere, nada de eso me interesa. Ya vieron como solo mi Biblia, puede destruir todas sus mentiras y su magia que no tiene ningún poder sobre mí ya. Y sobre todas sus mentiras, estoy siempre escéptico. No creo en nada ni en nadie, ni siquiera ni en mi misma madre o padre, no confío en nada ni nadie, más que en Dios, porque ya lo dijo el Señor, el que me da todo el poder que necesito. Mateo 12 y 23, Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. 24 ¿Por qué se levantarán falsos Cristos, y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos? 25 Ya os lo he dicho antes. Mateo 24, 5-14, Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Mas el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. 14 Y será predicado este Evangelio del Reino en el mundo entero, por testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin, Sagradas Escrituras, 1569. Mateo 24, 6-14, Y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes, y hambres, y terremotos en diferentes lugares. Fin. Y también sé que, Jeremías 17, 5, Maldito el hombre que confía en otro hombre, que finca su fuerza en un ser humano, y aparta de mí su corazón. Fin de cita. Y a mí no me importa, porque todo esto viene conforme a la voluntad de Dios, y ustedes son humillados, porque lo que hacen lo hacen sólo porque Él lo permite, y si Él quiere cortarlos de la vida lo hace, así de fácil. Porque Él tiene todo el poder y toda la gloria, y nada puede detenerlo ni resistirle, ni hacer nada que no quiera. Héctor Rosales Oficial Radio 2023 Gracias por ver el video.